Hola, soy Rubén Olvera y les voy a platicar un poquito de lo que hacemos en Caxan en cuanto a Mocap se refiere. Trabajamos con una tecnología desarrollada por Xsense, son unos trajes que utilizan unos sensores con giroscopios, son como GPS, son inherentes, y te dicen la posición global de los huesos cuando se los pone la gente. Se decidió en la empresa optar por esta tecnología porque es fácil de instalar, tiene pocos requerimientos, no necesitas un estudio especial, cámaras, el área de grabación es muy amplia, es muy vasta, y desde un principio se pensó en esta opción para acelerar las producciones. Caxan siempre tiene varios proyectos corriendo al mismo tiempo, por lo cual, metiendo capturas, abaratas mucho, economizas en animación, puedes animar muchísimo en un par de horas, lo que tendrías que animar en meses. Fue sencillo integrarlo al pipeline que teníamos en aquel entonces para una película, que fue para el que lo trajimos. Se usó de manera muy parecida a como se hacen la mayoría de los rodajes de live action, es un llamado con actores de teatro y de cine, se ponían temprano los trajes, ya los habíamos medido, partes de sus huesos. El director se basaba en un animático que ya tenía final con el audio. Grabábamos, hacíamos varias tomas, elegíamos la mejor y las documentábamos ya con una nomenclatura específica. Así fueron más o menos como unos tres, cuatro meses de captura. La película, increíblemente, salió en seis meses. Después de las capturas, pues se va a animación, a limpieza. Los animadores chambeaban un poquito menos de lo normal porque ya la mayoría de las poses fuertes ya las traían ahí. Solo tenían que limpiar y completar las animaciones de la cara y de las manos. Después de ahí, se va a este proceso a efectos especiales en donde se incorporan cabello, ropa, humo, fuego, lluvia, splashes, todo ese tipo de efectos. Y después ya se va a composición y a post. Y así a grandes rasgos, pues es el proceso para lo que se utilizó el mockup. Actualmente lo utilizamos para nuevos pitchings de proyectos a videojuegos. Por ejemplo, si tienes que hacer, proponer una animación específica para un cinemático de un videojuego y no quieres contratar un montón de animadores, pues alguien se pone el traje y en 15 minutos te genera 10 tomas de lo que quieras animar. Entonces, para juegos y series es para lo que lo utilizamos más. Y es todo. Bye.